Más de acuerdo que era el bonito, ¿eh? ¿Qué les llegó a volar tú? Ahí es û No Los que son todos muy del aire. Los que son todos muy deliciosos. Está la cámara en el Fokker. Con lo cual, si vais alineados, salís todos en el vídeo. Va a quedar muy chulo esto, ¿eh? Me quedo para adentro todos, para la pista. ¿Está la pista libre? Para adentro, para la hierba. ¿Está la pista libre? ¿Está la pista libre? ¿Está la pista libre? Gracias. 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 Un poquito. No sé cuál es el último ¿no? Ahí, 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 los cuatro El primero que no corra tanto Fernando Venga, neta Nos abrimos más para pasar por pista Fernando, en tu marca Tenías que ir tú primero para que salieran los cuatro en el vídeo Tío, gira tú ya, Rubén Métete en pista tú Pasa tú primero, si puedes, Rubén O la siguiente Pero la que graba bien es la de atrás La que pilla todos alineados Si acaso se dice bajar Vale, vale Voy a hacer todo lo que me ha ido de todas maneras Más ni siquiera me llamaban Pero... Pero... Hasta luego, vamos a contar que con... Con las condiciones, vamos a ver Es posible que a lo largo de una, una y media, una y cuarto Se deje en paz Hagan una tajada por lo que tienen en las instalaciones Porque depende mucho de su programa de condiciones y tal Pero... Que estéis todos sin currar Muy buenas chicos, muy buenas Era bonito, eh pero sin cable el focker va con el morro para arriba decían estos ayer yo no lo veo mal ¿no? ¿tiene las dos ruedas o le falta una? parece que a mi que la izquierda no estaba parece que le falta pero no porque te ha pillado lo blanco ah por eso es que le digo le han filmado la rueda pero va a salir un poquito mal ¿de una pasadita a dos o tres metros o cuatro? sí, esa, esa, esa estas son las que me gustan a mí, las bajitas ahí va pillando, ahí va pillando venga, ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí esas son las chulas la vmeda están tantas no frenes se te pillo con la colación, si le das obviously la colación, se lo pica Gracias. Chula, está chula, muy chula. ¿Estamos? ¿De quién primero? Sí, ¿cómo entramos? Vale, aquí chicos. Aquí chicos. Iván, se llama Nico. ¿Ven a bajar ya? Sí. ¿Van a bajar? ¡Ya! Es una vez que le decimos a este. ¿Quién va a salir de abajo? Hoy le decimos al viernes. No hay huevos que a mí. Dice, como lo pongas otra vez, vos... No hay huevos. El viernes está la fecha y te subió la furgoneta, estoy. La palabra es mágica. No hay huevos. Sujeto al cubata. Jajajaja. Un poca pista. ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Está en la pista? Sí Aguanta, si te pegas ahí una vueltacita Ahora ya haces tu vuelta ¿Quién baja? Sí ¿Quién baja? Felipe ¿Quién baja? ¿Quién baja, no? No. Si, dale, venga te la metes Yo ya sabía quién iba a bajar el último Si está libre Fernando Vamos a la vuelta al niño Muy bien Fernando Joder, va a puta perfección Y ahora el niño ¿Cómo le gusta, eh? Está guapo el vuelo, eh Joder ¿Pero qué cuando vuelan los patroleros? No vemos de verdad A mí está bien no me parece nada feo Y eso de que las ruedas vayan dando vueltas es un puntazo Ahora he volado dos vuelos a tope Pues el grande es que lleva el motor ¿Dónde se para el motor? ¿Vas a bajar ya? Clávalo, eh, perfecto, eh Activa los giroscopos ¡Fiesta, fiesta! ¡Eso es mi aterrizaje! ¡Eee! Así araba, así, 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 así araba Así, así, así araba que yo lo vi ¡Chicos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Se lo podía haber volcado para acá, pero de pa allá Era para el público, ha hecho así Ah, para el público, vale Es que paga mejor el público ¡Hijo de Dios! Ya no voy a dejar a montar a pagar, hombre Con capullo Pues sale la foto y no te la mando ¡Papulso! ¡Papulso! ¿Ag Boys Panas de Panes de Panas de Panas las